Me encanta, ¿eh? Espera, le voy a emprestar un poquito, ven a mi cariño Ahora vamos Ahora come Es que tengo la forma ¿Qué te está haciendo el año? Sí, me ha agañado un poquito No pasa nada Ahora come, ahora come No se va la comida Primero tú Tienes que ver la rosita, espera, espera Mira, que te dé la rosita Beti Mira, Beti Beti Uy Más grande Pasa rápido Este lo que quieres es Ya te doy la cosita Y después a trabajar Venga Venga Venga